Che, ¿saben qué? Sacarse un poco el traje de venir a la X y venir acá con la X con el cardenapo se siente como Messi dejando al Barça y la X y la X y la X ¡Vamos! ¿Vamos a la X y la X y la X y la X La vida de la persona es sí, porque sí, tengo yo frío, mamá, es sí Tú me conoces, soy X, no estás ahí, te doy a la patrón, es sí, porque mi me guía Te aguanta y aguanta, es sí, porque mi, vamos a la mibe, X Mucha paña baja es como I, M, M, R, primero es el sistema I, M, M Primer rozado, soy un cubo, M, me piden que le hago que así se ve Sincero voy y estoy todo F, M, ando de ritmo en este dedo verde Tiene a buscarme el pelo sin no perder, se pone cuatro, gracias, no prende Ella anda conmigo porque aquí desea, ella sabe que va a cumplir a lo que me Ponerla como yo, me puedo poner el cojete, y yo me quito conmigo como yo Me pregunto su nombre y me dice, no me importa su nombre, yo me copia Me dice, no me importa su nombre, me dice, no me importa su nombre, cae solada, guacha, cuando lo quiero ver Pero ahora estoy crazy, ya me cuadrado, soy un mes, comer a lo mejor, ¿qué? Me cuyo pego, soy un flujete, y yo me cuyo pego, soy un flujete, y yo me cuyo pego Me cuyo pego, yo me cuyo pego, soy un flujete, yache, y no visitamos en el barrio dios van a estar cuatro sonidos de aquí bucheas soy dulce, Messi en el barrio estoy meisin se olvidó que soy ma' es chino en el barrio que soy ma' es chino de mi no me conozco, soy soy en el barrio de mi en el barrio deca y en el barrio deca y en el barrio deca y muy rico y la bestia que acabo y el barrio deca es chino de fomil cuando soy joví en el barrio deca ¡Gracias! ¡Gracias!